Más para cerrar también esto, yo subí una fotografía de este personaje del PRI enredé que apoya la campaña de Xochitl Galvez, creo que no exageramos ni nos pintamos de amarillo si decimos, o sea, por lo de amarillistas, bueno, en la oposición dirán lo que quieran, al decir que apoya al PRI enredé este personaje, y yo preguntaba en redes, ¿será este cobarde amigo del abuelito Tave, el del cuchillo cebollero? ¿Qué miedo con estos panistas? Y alguien escribió, fíjate, para que vean que si hay racismo, hay discriminación entre estos que se apoyan, una cuenta dice, en su cara de lavaplatos, fíjate, ya ves cómo se le planta frente a frente a este paisano, en su cara de lavaplatos, ¿qué tiene que ser lavaplatos? Que sean trabajadores del campo, que sean trabajadores de la construcción, los que se pronuncian, los que se expresan a lavaplatos, y esa es la visión, mira, en su cara de lavaplatos, alguien puso ante este episodio, Y esa es la visión de una Xochitl Galvez, que piensa que los paisanos en Estados Unidos nos dedicamos nada más a lavar los baños, o lavar platos, y le mando un saludo a los lava baños, y a los lavaplatos, pero por eso, es que me da gusto también, que ahí ante las cámaras de él y TV, le mando un saludo a la güerita Víctor Blox, que se intenta disculpar a este personaje, no, como que, oye, casi, casi, me ahorca al paisano, y nosotros vamos a decir, sí, o sea, ¿qué sigue?, que le pegue una bofetada por expresarse a este paisano, y después sale a ofrecer disculpas, creo que tienes el video, ¿no, David?, de esa transmisión de la querida él y TV, a la que le mandamos un saludo, y retomamos de ahí, esto que, pues, que es tan lamentable como el ataque. Está todo equivocado, ¿no?, pero eso independientemente, yo me porté como un animal, y eso no se lo merecen, es la verdad. No, está bien, está bien, no se preocupe. No, si me preocupo, pues, los informes no se me merecen, ¿no?, lo merecen, es mi respeto y la negación con usted. Bueno, está bien, don, siga usted su viaje, donde usted vaya, si al trabajo, o a su casa, o allá adentro otra vez. ¿Me puedo decir una cosa? Dígame. Pues Dios lo bendiga. Igualmente a usted. Y yo le voy a pedir desde hoy, todo el corazón de esa bendición. Desde hoy voy a ponerle mis oraciones a todos los de la oposición, para que Dios les ablande el corazón y compartan la riqueza, no de ustedes, sino la del gobierno, para la gente pobre, que lo más lo necesita. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir una cosa. Es que los ricos no se ponen a pensar que es por el propio bien, hasta de ellos mismos. El propio bien de ellos mismos. El nombre del sabrado corazón de Jesús, con todo el corazón, me desea que Dios la bendiga. Igualmente. Aquí no puedo mentir. No, yo no sé, porque no me mienta a mí, le mienta a él. Aquí no puedo mentir. Exactamente. Gracias por escucharme, gracias por perdonarme, gracias por todo lo que hace. No, gracias a usted y ojalá. Yo fui, yo fui, yo fui, yo fui un amigo, yo me he quedado, la verdad. Yo me he puesto muy mal, muy mal. El que la piega me tiene que reconocer. Bueno, trato de pedir disculpas, porque me di cuenta, ¿no? Por lo menos, hay gente que ni siquiera. No, sí, no se preocupe. No, igualmente a usted. Está bien. Hasta luego. Oye, Ricardo Sevella, ni Judas se atrevió a tanto en la hipocresía, ¿no? Es un miserable, es un miserable, es un personaje repudiable. Imagínate nada más, ve a usted qué magnánimo soy, porque hay personas que ofenden. Yo ofendí, sin embargo, le estoy pidiendo una disculpa de dientes para afuera. Sin embargo, aquí estoy, porque soy un prócer de las disculpas, solicitándole una disculpa y saco aquí mi imagen religiosa, le doy un beso, porque aquí no puedo mentir. Es un hipócrita y esa es justamente la medida de todos estos personajes execrables. No se puede lanzar la piedra y esconder la mano. No se puede ofender, porque de esa manera, imagínate nada más todas las personas que han ofendido desde la derecha, que han robado, que han saqueado, que han vejado, que han engañado, que han propalado toda la clase de mentiras, de hurtos, de tranzas. Entonces, simple y sencillamente secan una imagen religiosa o de lo que usted quiera, le ofrecen una disculpa hipócrita. Y entonces la gente, fíjate, aquí lo que me llega al corazón es justamente la postura del pueblo de México, que es lo que el pueblo quiere. No odiar a estos personajes que desde mi punto de vista son execrables, sí, pero el pueblo de México no los odia. Les está deseando las mejores venturas. Vamos a ponerlo en nuestras oraciones porque lo que queremos no es que desaparezcan, no es que los aniquilen. Es simple y sencillamente que Dios les hablan del corazón y que abran los ojos porque se han chingado a este país. Pero estos personajes quieren seguirlo haciendo, no quieren una disculpa ahí porque estaba la cámara. Y entonces, pues como iba a haber algún tipo de represalia que tenía que ver con sus trabajos jugosos, él dijo no, pues mejor voy a pedir una disculpa de dientes para afuera y mira nada más tocan el corazón de las personas. Pero ya la gente no se puede permitir ese tipo de engañifas. Estos personajes ya saliendo de ahí volvió a su actitud de siempre a ofender a la gente, a llamarles lavaplatos, a llamarle gente de limpieza, que es el mismo discurso justamente que tiene Xochitl Galvez, que ah, para qué? ¿Quién va a barrer las casas? ¿Quién las va a trapear? ¿Quién las va a hacer? Pues la comunidad migrante mexicana, porque esa es la visión que tienen del pueblo de México. Entonces no podemos permitir que esta clase de engendros estén frente a los micrófonos, frente a las palestras en el Congreso de la Unión, en la en la Cámara de Senadores. No se puede permitir que gente tan repudiable, con cuchillos, con tomando del rostro a las personas, agrediéndolas, lanzándole ahí a matones como Sandra Cuevas, estén en el poder. Tiene usted que reflexionar muy bien quién quiere que sea su próximo representante, hombre, mujer, porque esta clase de ladinos tienen siempre ese comportamiento primitivo. Y estoy ofendiendo a los hombres de Cromañón y a los nerdentales, mi querido Vicente. Y a ver, así como sacó su estampita del sagrado corazón de Jesús para ofrecer disculpas, después de haberle llamado al paisano que agarró por el cuello, hijo de su puta madre, y después de pintarle el dedo a la gente que se manifestaba, pues que no se nos olvide que antes de sacar su estampita del sagrado corazón, Toño, también sacó su cartera para presumir el dinero, ¿no? Como para comprarlos o hacer un señalamiento de que están comprados los paisanos que se pronuncian allá en Nueva York, ¿no, Toño? Así es, así es. Y mira, a mí lo que... No te escucho, Toño. ¿No me escuchan por ahí? ¿Me escuchan? Yo sí. Por ahí hubo una cosa. ¿Qué tal ahora, Vicente? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí. Ok. Ofrezco disculpas por ahí. Saliado con mucho gusto a Ricardo Sevilla. Yo no sé qué les pasa a este tipo de sujetos. Yo, al ver estas imágenes de él y TV, y si les soy perfectamente honesto, compañeros y querido público consentidor, me sentí en lo personal ofendido por la blasfemia que se aventó. No burlaban tanto de que el presidente de pronto sacara de su cartera el detente, que muchos mexicanos, si también ya vamos ahí en la cartera, como el presidente del detente, ¿no? No se burlaban estos conservadores de mierda de situaciones así, de nuestra fe, de... ¿Por qué la tienen que utilizar en nuestra contra? ¿Por qué tienen que utilizar nuestras creencias para burlarse de nosotros, para burlarse del pueblo, para justificarse con las cosas tan horribles que hacen? Por supuesto que como cristianos tendríamos que aceptar una disculpa de cualquier persona, pero, oye, Vicente, querido Ricardo, querido público consentidor, después de las cosas que le dijo, ¿Cómo? Después de haberlo agarrado de la cara así al paisano, de haberse metido en su espacio personal, esto, insisto, esto es un felony acá en Estados Unidos, esto es battery, así se le llama, el paisano puede proceder legalmente en contra del tipo este, en definitiva. Y ojalá, y ojalá que si el paisano que fue amedrentado, azuzado, atacado por este baboso, no tiene papeles, pues que vea la posibilidad de solicitar hasta la visa U, hasta la visa U, yo no sé de estas cosas, ojalá que la abogada Lourdes Montagudo y Canayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, amigas de Sin Censura, nos ayuden a determinarlo, pero esto es un ataque, es una violación de su intimidad, pero bueno, ya es solamente mi opinión. Y tiene que, tiene que quedar así, el hecho de que alguien te toque la cara, es hasta sexual, o sea, perdón que lo diga, pero esto es, esto es una agresión hasta sexual, ¿no? O sea, se puede tomar de miles de formas, a mí alguien me agarra así, bueno, ya me conoces tú como soy yo con los gérmenes, ¿no? Pero, pero me pondría, pero, pero como energúmeno, qué paciencia es el paisano, como somos, como son muchos, de los miembros de esta gran audiencia, buena onda, buenas personas, qué paciencia, ¿no? De quedarse así, vamos, ante este tipo de ataques, querido Vicente, querido Ricardo. Mira, ahí está el momento en el que saca su cartera, le enseña el dinero, y después, perdónenme, porque yo también tengo mi estampita del sagrado corazón, chinga tu madre, hijo de puta, perdón, lo voy a decir yo, y discúlpenme, si ustedes no, no van de acuerdo con, no, yo puedo ser muy religioso, puedo ser muy espiritual, puedo ser muy creyente, pero también, hay que decirlo, uno no es pendejo, ni monigote, ni nada, a ver,